Y Géminis, la diosa Venus, retrógrada y la luna en acuario habla de grupos de tu pasado. Podrías contactar a través de las redes sociales a los compañeros de la escuela primaria o podrías contactar a aquellos, los de la universidad, que tenían un grupo o podrías generar un grupo mejor a través de cualquiera de los mecanismos de redes sociales que tenemos en este momento. Pero el grupo es también la gente que vive contigo, no solo en tu casa, en el edificio. Bueno, saluda Géminis. Si te has montado en el ascensor y hay un vecino desconocido, di buenos días. Esa gente vive contigo, padece contigo los mismos males. Cuando se les va el agua, se les va el agua a todos juntos. Así que honramos a los hermanos que la vida nos ha puesto en unión muy cercana. Dentro de la familia esos son los primos. No son tus hermanos de sangre, pero sí los hijos de los hermanos de tu padre o madre. Así que contactos con primos, negocios con primos. Podrías contactar a algún vecino para hacer algún negocio o podrías escuchar un consejo favorable. Y si todavía no te alcanza, esta noche, por favor, querido Géminis, prende una velita si tienes hermanos que han pasado de plano. Algunos de ustedes ya tienen edad suficiente para que los hermanos se hayan partido y ya no estén con nosotros. Así que querido Géminis, por los hermanos, tíos, primos o cuñados que hayan partido de este plano, hoy es el día en que una velita encendida puede ayudar a esa alma a obtener su lugar en el cielo.